Los responsables de esta tragedia tienen nombre y apellido y tienen que asumir las consecuencias de su negligencia. Cerca de 600 mil muertes y personal médico y de enfermería que ha dado su vida para salvar la nuestra merecen una reconstrucción completa de lo que sucedió y sigue sucediendo con la pandemia de COVID-19. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en muertes por COVID-19 y contrario a lo que han tratado de hacernos creer, sí se pudieron haber salvado muchas vidas. Por eso hoy presentamos una iniciativa para tener una comisión de especialistas que investigue las acciones y las omisiones del gobierno frente a esta pandemia, a las autoridades responsables y que caiga a quien caiga. Los y las mexicanas merecen que les rindan cuentas claras, con honestidad y transparencia, saber la verdad y merecen también acciones concretas porque aún es tiempo de salvar muchas vidas y eso es lo más importante. Desde que inició la pandemia en Movimiento Ciudadano hemos propuesto acciones para poder salir de las crisis que estamos viviendo. Pero hasta hoy no han sido tomadas en cuenta. En la bancada naranja tenemos claro a quién representamos, por eso asumimos un compromiso con las personas, que es traer al Congreso sus causas. Por eso no vamos a dejar de insistir, no vamos a dejar de proponer, no vamos a dejar de buscar soluciones y alternativas. Este virus va a estar con nosotros todavía mucho tiempo, por eso es tan importante corregir la ruta y corregirla pronto. Aún es posible salvar muchas vidas.